El noticiero es presentado por Seller, The Boxing Showcase, The Aquino Destinations y San Pere. Hola mi querida familia de No Puedes Jugar Boxeo, los saludo a su amigo Ernesto Amador como siempre, con un enorme placer de trabajar para todos ustedes desde Tijuana, Baja California, México, en el marco de Munguía Valar. Vámonos pues con las noticias de No Puedes Jugar Boxeo. Les platico que Brian Castaño está lesionado y desafortunadamente su tiro, su pleito ante Charlo, será aplazado para nueva fecha. Fíjense bien, el sueño de tener un rey de los cuatro cinturones en los medianos junior, como se le llama a Damiro la 154, está literalmente en grave peligro. Hay múltiples reportes que indican que el argentino Brian Castaño con 17-0, dos empates y dos enocaos, ha sufrido una rotura de bíceps. Fíjense, esto durante un entrenamiento y ahora no podría cumplir con la fecha del 19 de marzo, ya fijada, por cierto, para su pelea de revancha o de desquite contra el campeón del ring, Yermel Charlo, que también tiene títulos, 34-1, 1-18 enocaos para el peleador estadounidense. Esto se iba a llevar a cabo en el recién creado Crypto Arena, allí en Los Ángeles, California. Según los informes, la pelea se estará reprogramando para mayo o junio, pero aún no se han publicado noticias sobre el aplazamiento o las posibles fechas reprogramadas. Esto podría significar el final de una gran, gran pelea que se había venido, a ver, construyendo. Recordemos que en la primera pelea muchos vimos ganar al peleador argentino. Ahora recordemos, Charlo tiene el cinturón ring, los títulos de la FIF, la AMB y el CMB. Y Castaño, en contraparte, tiene el título de la Organización Mundial de Boxeo, el que le arrebatara a Peixera. Así es de que están en juego los cuatro organismos. Entonces, insisto, sería una pelea importantísima para los argentinos, que obviamente están muy tristes de que se haya lastimado su peleador, el boxeo y Castaño. Así es de que, ojalá se recupere y pronto podamos ver esa pelea. Insisto, no podemos decir de revancha, más bien de desempate. Así es de que, saludos al boxeo y Castaño. Vámonos con el boricua, Edgar Berlanga, que quiere ser realmente uno de los mejores peleadores de la historia de Puerto Rico. El super mediano de la Isla del Encanto, Edgar Berlanga, estará defendiendo su cinturón nabo contra el canadiense Steve Rawls. Esto en el evento estelar a 10 asaltos del próximo sábado, 19 de marzo, allá en el Hulu Theater, en el Madison Square Garden. Berlanga, el nacido en Brooklyn, pero con sangre de mofongo, mofongo, mofongo en sus venas, está listo para comenzar una nueva racha de knockouts contra Rawls, aquel que enfrentará en su momento a Triple G. Este veterano canadiense que tiene un par de victorias por knockout. Y, ojo, después de aquel 2019 donde perdiera ante Jena de Golovkin, el Triple G, por knockout técnico. Fíjense bien, esto es lo que dijo Berlanga en su entrenamiento desde Las Vegas, Nevada, donde mostraba, por supuesto, algo de nieve. Creo que en el 2022 será un gran año para mí y no puedo esperar a comenzar el año con mi primer evento como estelar. Además, en el Madison Square Garden en Nueva York, aprendí mucho de mi última pelea. Ustedes recordarán que visitó la lona, pero dice que está entrenando y trabajando muy duro para corregir sus errores, el boricua. Después de la cirugía de bíceps, elegí hacer mi rehabilitación en Las Vegas, Nevada, para poder no solo hacer fisioterapia con el mejor equipo en el negocio, sino también concentrarme al 100%. Fíjense bien, dice Berlanga, para finalizar, los fanáticos estarán viendo grandes cosas de mí este año y todo comienza a partir del 19 de marzo. Y, ojo, extra, extra, extra. ¿Resulta que hay rumores de que Canelo estaría peleando en el Estadio Azteca? Sí. Raza, les platico que crece un rumor, un rumor por una posible pelea de Canelo Álvarez en el Estadio Azteca. Sí, el Canelo podría estar peleando en septiembre en el Coloso de Santa Úrsula, duelo con el cual volvería a mostrarse en México o pelea para regresar a México después de un periodo largo de ausencia. El boxeador tapatío, el mexicano, pues, Saúl Canelo Álvarez, podría tener un retorno estelar para pelear en su país, teniendo como sede la Ciudad de México. Nada más ni nada menos que en el Coloso de Santa Úrsula. El equipo de las Águilas de la América juega ahí, aunque no me chocan las águilas, pero bueno. Hace algunos días, Eddy Reynoso comentó a un medio que tenían la intención de pelear en el histórico Estadio Azteca, pero que de momento no se tenía nada claro y solo era realmente una intención. Fíjense, Jaime Munguía está regresando a Tijuana. Por su parte, Mauricio Sulaimán abordó el tópico. Dice que, conociendo que sí existe un ánimo o muchas ganas de Canelo de pelear en México, así es de que pudiera ser posible, decía el presidente del Consejo Mundial de Boxeo. Además, dijo, el Canelo ha expresado sus deseos de pelear en México en distintas ocasiones. Ojo, de volver a presentarse después ya de muchos años que no ha hecho algún duelo en su país, el escenario del Estadio Azteca, el icónico Coloso de Santa Úrsula, sería una posibilidad contra Triple G. Imagínense, dice Mauricio Sulaimán, lo dijo en las declaraciones que serían lleno absoluto ante Triple G. Y, decía el presidente del Verde y Oro, además, se mostró ilusionado por esta idea tan grande, porque hay mucho mexicano que no puede viajar a los Estados Unidos para ver a su campeón. En más, Exclimas, quien es el manager de Lomachenko, habla de su representado en el podcast de Steve Kim y Mario López. Sí, el 3-knockdown rule. Fíjense, en días recientes, el manager de Lomachenko y de Usyk fue invitado al programa de Steve Kim, donde habló de la posible pelea entre su representado y el actual monarca de los ligeros, el australiano George Cambosos. Fíjense bien, dijo que está dispuesto a ir y a firmarle revancha. Aquí el video. Me siento que la pelea va a suceder entre Lomachenko y Cambosos. Estamos hablando ahora mismo de un 2-5 deal, incluyendo si Lomachenko vence a hacer un rematch. Sé que hay algunos intereses que vienen del gobierno de la gobierno de la Australia. Estamos hablando de dates, no sé, pero es difícil decirlo ahora mismo, pero más probablemente en el mes, junio, algo en ese área. Así que tú estás dispuesto a ir a Australia? No, no solo dispuesto a ir a Australia, estamos dispuestos a ir a Lomachenko a hacer campos en Australia. Wow. Un par de meses antes, porque así podemos garantizar que la pelea está sucediendo. Porque el país puede ser cerrado, puede ser abierto, y todo esto, así que, digamos, si la pelea en mayo, en marzo, Lomachenko va a estar en Australia preparando para la pelea. No tenemos ningún motivo por no ir a la pelea. Incluimos un rematch, si le preguntan. Es un gran evento. Si Cam Bosa se va a ir a una dirección diferente, ¿qué queda para Loma? No va a retirar y va a tener todos los cuatro brazos. Ese fue su objetivo. En alguna división de la pelea, él necesita tener cuatro brazos. Este es su objetivo ahora mismo y va a ir a esa dirección. Sí, realmente espero que esa pelea... ¿Es que sea fuera del río de pensar en una pelea de Devin Haney? Assumiendo que eso no funciona como una posibilidad. Anuncio oficial, el Pitbull Cruz estará en la pelea costelar del tiro entre Jordani Sugaz y Earl Spence Jr. El boxeador de la Ciudad de México se estará enfrentando al exmonarca del mundo del cubano, Yorio Kisgambol, ciclón de Guantánamo. Maravilloso tiro, a ver qué sucede. Y de última hora, confirmada oficialmente la pelea entre Oscar Valdés Fierro y Shakur Stevenson. Es un hecho. El boxeador nacido en Nogales se estará enfrentando el próximo 30 de abril al actual monarca de la Organización Mundial de Boxeo, Shakur Stevenson. Ojo, maravilloso en Las Vegas, Nevada. Y damos paso a nuestro Joaquín Moreno, desde El Salvador. Nos va a platicar acerca de la actualidad del boxeo en Centroamérica. ...México y hay un representante guatemalteco que va a estar en esa velada. ¿Quién es? Hablamos de René Campana de León Mazariegos. Afinando ya detalles porque el próximo lunes viajan con todo su equipo hacia México para el compromiso que tendrá el 24 de febrero en Ciudad Obregón. Peleas confirmadas donde estaría importante el cinturón de Azabox, el cinturón internacional de Azabox de la Asociación de Boxeo de El Salvador. Estaría el juego y quien lo estaría disputando sería Speedy Flores en las 126 libras. También se menciona muy fuertemente que estaría volviendo a pelear y por una importante revancha, Ricardo el Diamante Cortés. Y también en la misma velada estaría el gran diamante que se tiene en El Salvador, Cristian Jiménez, con Provelum. Y Provelum lo que está haciendo también es abriendo mucho en la área centroamericana. Ya lo hizo hace 15 días con Rosendo Álvarez y Buffalo Promotion. Y también estará haciéndolo en El Salvador. Así que la transmisión debe de ser de calidad para todo el mundo. Esta importante velada. Son cuatro veladas las que trae Volcano Boxing y que las tiene aseguradas. Así que 26 de marzo El Salvador arranca con el boxeo profesional nuevamente. Hoy de la mano de Volcano Boxing. Gracias y esto es lo que tenemos para No Puedo Jugar Boxeo Mundial. Después de Centroamérica regresamos aquí a Tijuana, Baja California, donde se llevó a cabo Raza la conferencia de prensa final de esto que se conoce como Munguía Ballard. Regresa el hijo pródigo. Regresa Jaime Aaron Munguía a Tijuana, a la tierra del boxeo. Así es de que Raza estuvimos presentes y quiero recordarles que estaremos regalando ya en esta parte final rumbo al combate, boletos dobles, camisetas por parte de Jaime Munguía y de Sanfer. Así es de que sigan en todas las redes sociales a Jaime Munguía. Sigan en todas las redes sociales a Sanfer. Sigan en todas las redes sociales a No Puedes Jugar Boxeo. Y suscríbanse por favor al canal de YouTube de No Puedes Jugar Boxeo. Y así se podrán llevar no solamente boletos dobles, sino también por supuesto camisetas del gran Jaime Munguía. Aquí vemos dónde estuvieron sentados, tanto de este lado Jaime Munguía, así como Dimitrius Ballard. Raza, hasta aquí las noticias. Y no se olviden también que este fin de semana, ojo, hay un evento maravilloso allá en Texas. Nuestros amigos de The Boxing Showcase, avalados por el Consejo Mundial de Boxeo, tienen la segunda final del The Big Belt Championship. Sí, peleas maravillosas desde Odessa, Texas. Insisto, mi brother José Miguel López, presidente de The Boxing Showcase, la promotora con mayor crecimiento y mayor futuro, por qué no decirlo, en Texas, estará presentando la segunda final de esto que se conoce como el Big Belt Championship, insisto, avalado por el Consejo Mundial de Boxeo. Además, pronto en marzo, prepararán un tiro maravilloso de exhibición entre Eric El Terrible Morales y Orlando El Ciri Salido, además de que van a presentar peleas en la República Mexicana. Sigan, por supuesto, a nuestros hermanos de The Boxing Showcase. Y ahora sí, hasta aquí las noticias. No sin antes recordarles que se puede jugar fútbol, béisbol, básquetbol, ping pong, canicas, hasta la Barbie. Pero no puedes jugar boxeo, raza. Les digo como siempre, espero que Dios siempre esté en su esquina, así como Dios siempre está en mi esquina. Un fuerte abrazo desde Tijuana, Baja California, México. Esto fue el noticiero de No Puedes Jugar Boxeo. Muchas gracias. El noticiero fue presentado por Seller, The Boxing Showcase, de Aquino Destinations, y Sanfer.